...a los musiquitas, uno de los cuales ha hablado Fernando Pérez... ...y después al cuarteto Peña Cultural Recreativa Carnavalesca Los Pejigueras. Llamen ahí a los hijos del lama, vamos a escuchar su presentación. Hasta aquí, desde el Cibet, llegaron los hijos del lama, y ante todo le dirán hola, porque somos gente muy educada. Yo vengo del monte donde nace el sol, pero en el monte de bello es donde muero yo. Yo tengo que renovar el voto de castidad, el voto de silencio y el voto de la obediencia. Yo tengo que renovar el voto de la pobreza, pero no renuevo más el voto de la alcaldesa. Aquí estamos un año más, y si este año yo me cuelo, nadie me podrá decir de que ha sido por los pelos, que sí, que no. Cuando hago cuncú, levanto la tienda un mazo, lo malo es que con la ropa, se me puede ver pedazo, que sí, que no. Cuando hago cuncú, levanto la tienda un mazo, lo malo es que con la ropa, se me puede ver pedazo, que sí, que no. Cuando hago cuncú. Ahí tienen a los hijos del lama, monjes budistas que viven en las montañas del Tíbet, pero que prefieren el monte de Venus. Además hacen cuncú que no vean modesto. Qué bonito está el Tíbet, qué bonita mi ciudad, qué rebosa de nieve cuando llega el carnaval. Tutúa, tutúa, vamos a escuchar el primero de los pasodobles de estas chirigotas que se nos presentan de rojo y de huelga. Mira, ese es Blancanieve, ¿te acuerdas, Manolito? Blancanieve y los llenaditos, ¿eh? Este es el de los sanguismitos. Albañil de profesión. El demorador de sanguismitos. Albañil de profesión, él dice que es técnico en hormigón. Francisco Javier y David Márquez Mateos, los hijos del Carapapa. Son las tres de la mañana, y pendientes de la radio. A ver quién va a la final, el corazón se me sale lo mismo que todos los años. Escucho mi chirigota, ya estamos en la final. Empezamos a abrazarnos, empezamos a llorar. Este año estamos adentro, el que viene Dios dirá. Y dentro de mi alegría, me acuerdo de compañeros. Que por culpa de este estilo, añejo y chirigotero, no están esta noche aquí, y pa' ellos va a mis recuerdos. Aquí, pom, pom, llega la caballería. Se han cruzado la pradera, todos andanditos. Aquí, Manolo, pa' ti, hoy canto por ti. Tu caballería. Y aquí, estos lamas no se van, sin dejar de recordar a esa cadetita. Y en el divismo, en el divismo, el pajo doble, soy nuestro Cádiz. Porque en la río, en la cadeta, iba un tijao en el guirigay. Yo muero con mi gente, lucho, luchamos a muerte. Por culpa de este estilo, no tenemos que enfrentar. Hoy en el escenario, alguien puede faltar. Y no sobra nadie. Viva la que estamos, y la que no está. Bueno, vaya ojo. Qué bonito, qué bonito. Vaya letra. También recién sacadita del horno. Una letra nueva, dedicada a los cajonazos de este carnaval de 1999 en la modalidad de chirigota. A los que no han podido llegar a la final. El séptimo de caballería, de Manolo Santander. Las belloteras. Las belloteras de Enoli, Paco Cárdenas y Ramón Peñalver. Y escuchen, el teatro se viene abajo porque se reconoce el esfuerzo. Chirigota desde el paraíso, Modesto. Qué bonito, qué bonito. Se reconoce el esfuerzo de los letristas y de las agrupaciones. Porque esto hay que ensayarlo muy poquitas horas antes de la final. Sí, muy poquitas horas antes de la final. Y fíjate qué complicado es no solo hacer ese homenaje de letra, sino también de música. Porque han roto su pasodoble de Hijos del Lama. Y han incluido en este pasodoble compases del séptimo de caballería. Del pasodoble del séptimo de caballería. Y aquí, pum, 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 llega la caballería. Y compases del pasodoble de Las belloteras con esa música genial del Nole. Va subiendo el ambiente en el Gran Teatro Falla cuando son casi las once menos cuarto de la noche. Y seguimos en directo, Canal Sur Televisión. Que el signo de una balanza representa la noticia. Que símbolo de igualdad de todos los ciudadanos ante una ley quiere gritar. Y que jueces y políticos se empeñan en violar. Manipulando unas leyes que faltan a la verdad. Mandando una cosa u otra según el bando en que está. Haciendo casa de bruma a los partidos enemigos. Jugando distintamente al pudiente y al porerito. Inclinando para el mar la balanza del equilibrio. Me da vergüenza que en este país exista una justicia así. No sé por qué. 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 La crítica a los políticos, la crítica al poder siempre presente en las letras del carnaval de Cádiz que en esta ocasión también han llevado una defensa de nuestro sistema constitucional en la voz de estos tibetanos. Defensa de la carta magna en este segundo paso doble de los hijos del lama. Grande a Tortalla en directo, cuidado con el de los sanguis mitos. En esta chiricota en la segunda fila, a la derecha de su pantalla está Vicente Lázaro pero que el año pasado, el año pasado también, en los dos últimos años ha dirigido las chiricotas de Juan Carlos Aragón. Ahí vienen los cumples. Corre Carlos Sainz, que nos llegamos a la meta y en vez de campeón te van a decir que eres un babeta Corre Carlos Sainz, que ya no nos queda nada que viene hoy más raíz y va a darte por detrás Solo nos queda un tramo, cago en la puta, que mala suerte yo tengo un coleguita que en un minuto hubiera hecho un puente Arráncalo por Dios con un sofocón, le dijo Luis Molle Toda España gritaba, arranca Carlos, arranca Molle Levanta el capón, a ver si encontramos, ya la vería Y a mí me da la impresión, eso va a ser de la puridad No tengo mucho miedo, a la culpa y a la guerra A mi suegro y a mi suegra, al jurado y a la prensa Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza Cuando vi titánico, quedé tan impresionado Que me fui pa'l Molle y pa' dar una vuelta en el Adriano En la escalinata, una rubia me marcó Y lo mismo que en Titanic, un romance comenzó Me subí a la cubierta pa' no perder a la rubia de vista Y vi en una patera cantando a los contrabandistas Ella me sonreía y me guiñaba desde lo lejos Yo ya estaba loquito por enseñarle mi catalén En aquel momento yo me creía que era Leonardo Y me fui pa' la popa, cogí a la rubia y la puse a Carlos Yo tengo mucho miedo a la bomba y a la guerra A mi suegro y a mi suegra, al jurado y a la prensa Yo tengo mucho miedo y muy poca vergüenza Ole bonito ahí los cumples de los hijos del Lama Ole, ole, que difícil El primero de ellos además Han utilizado para rematar El estribillo del año pasado del Yuyu De la Arapajoé Al que enviamos un cariñosísimo saludo desde aquí Porque estuvo en la final del año pasado Y este año no ha podido ser Con sus rebañadores de ollas de menudo Qué difícil va a estar este año la cosa en Chirigota Es el eterno debate Cuando hay una modalidad de tanto nivel De tantísima altura Hay gente en la fiesta que ha planteado Que pudieran entrar más Chirigotas en la final cada año Teniendo en cuenta la fuerza que tiene esta modalidad En las últimas ediciones del Canadá Hay Chirigota para hacer dos finales de Chirigota Chirigota con calidad Exactamente Poporri Esa que falla El horizonte frío en la montaña Al horizonte cálido del sur Jamás ha contemplado en mi mirada Una tierra tan bonita como tú En la orilla de la playa me dijo un chaval Que va a dar un intercambio para dorar Tú me enseñas movimientos guapos de Tai Chi Yo de paso una piedra me hacía Nuestra misión es cambiar y llamando por toda la puerta Y en el nombre de Buda Hacemos una propuesta A todo el que se encuentre en el camino descaminado O viva en la penumbra Entre oscuras tinieblas Del mundo del pecado Le ofrezco un mundo nuevo Un mundo verde Un mundo sano Le ofrezco un mundo alegre Un mundo descarado Una dulce abuelita Mabrió su puerta en el campo sur Y se cayó de espalda Porque creía que era Kung Fu Llamé por lo visto en un mal momento Porque todos me contestaban A la chiquilla no tengo tiempo Aún me acogí con el fregao Y Marío vuelve la siesta Vente mañana mejor pasado Llamé a la puerta de un jesuita Y más de una niña no vea que niña Ella es la carnavaleca Desde los pies a la cabeza Y pasamos toda la noche Cantando los harapas Oe, oe, que oe, oe, que oe A los raios en un monasterio Estos son los mandamientos Aquí manda siempre, siempre El maestro y oído Y como pedes cantille Ese temor rancelito Dentro de nuestra madrilla Esto debe ser así ¿Y por qué? Porque si, tonto Porque si, pregunto El pintente le caqueó O no cumpla su palabra Se le deja abandonado En medio de una montaña Sin más, triste compañía Que un vuelvo con una cinta Del lama, del lama, biche Del lama, de pelo De pelea ni mi hijita Dentro de nuestra magia Y el que forme barraca Es el que combía Uno, dos, tres, diez Y más a cuarenta pelotazos Hay que tener los dientes Pa' que limpio, reluciente Y el que dos tengas un asco Un empate El siguiente Aquí no se puede Aquí no se puede Ni mujeres Ni mujeres Ni mujeres, carajo Ni mujeres El octavo, noveno y décimo Y se ha acabado Que te tienes que pelar Con el coco corrapado Vámonos al monasterio Ya estáis todos avisados Ya estáis todos enteraos Que para ser un buen lama Hay que estar colgados Ahí vengo En la montaña En la montaña Percibe A una niña tibetana Que desata mi pasión Morena Y metana canastera Que me tiene trozadito Ay, mi bro de corazón Ahí tiene Los ojitos rajaditos Y los labios más bonitos El pelito hasta el culito Más o menos por aquí Me quita Y hasta los malos un poder Me quita las depresiones Me quita el dinero Me lo quita todo ¿Quién es que tiene? Tiene, 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 tiene Tiene una cosita, primita Que me entretiene Dame, toma, dame, o toma Tratala con cariño, primita Que no es de goma Tengo una moneda 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 ¡Me quita! ¡Ay! Tengo una moneda Ya ven Las fuerzas que dan la vida Aunque suene en guitarra La historia no se olvida Habrá seguro algún entendido Que me diga que este año El encanto lo perdí Y yo, pero yo Yo, en mi letra Pongo el corazón Pero no No daré más cartillitos de arena Que aunque resisten el viento Se los lleva a la marea Todavía llevo aquí La banda del tío Peretre A Mauricio y su fenicio Lo enano y Blanca Nieve Platillo aterrizó En medio de la cadera Y cantaron los marcianos Con letras de otro planeta Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Con su aplauso para siempre agradecí Y así se van los hijos del dama Se van, ya se van para montar Allá no haré más cajitos de arena Porque se los lleva la marea Y así se van los hijos del dama Se van, ya se van para montar Allá Y esa ha sido la actuación de los hijos del dama Una joven chirigota que se ha renovado